Oye, Medardo Javier, escúchame, Mauro Bosquera, para bailar y gozar Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi linda capital Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi linda capital Cuna de grandes artistas y mi gente sin igual Cuna de grandes artistas y mi gente sin igual Aquí está la mitad del mundo que al extranjero sabe tratar Aquí está la mitad del mundo que al extranjero sabe tratar Ubicada por montañas en mi linda capital Ubicada por montañas en mi linda capital Óyeme, chullito quiteño, báilalo Quito, Quito, Quito Linda capital Ubicada por montañas Linda capital Y su valle de tumbacos Linda capital Por eso, Quito, aquí yo me voy a quedar Linda capital Desde la mitad del mundo Pa' que lo goce Sí Ernesto Flores Quiteño de corazón Tus calles tan angostitas Son orgullo de mi tierra Ven, mi tierra colonial Tus calles tan angostitas Son orgullo de mi tierra Ven, mi tierra colonial Un clima es como tus mujeres Que de repente saben cambiar Un clima es como tus mujeres Que de repente saben cambiar Todo aquel que llega a Quito Ya no se quiere marchar Se quedará Todo aquel que llega a Quito Ya no se quiere marchar Se quedará Pues aquí lo encuentro todo En mi linda capital Orgullo de mi Ecuador En mi linda capital Quiteña bonita Esto es pa' ti Hermosura Quito, Quito, Quito Linda capital Obijada por montañas Linda capital Con sus calles de la ronda Linda capital Por eso en Quito me voy a quedar, papá Linda capital Linda capital Medardo Javier Y su orquesta Alisten los canelazos Como Quito, Quito, Quito Linda capital Obijada por montañas Linda capital Con sus calles de los chillos Linda capital Por eso en Quito me voy a quedar, papá Gozar Linda capital Linda capital Oye Escucha, escucha Yo me voy a enamorar Te quito Yo me voy a enamorar Yo me voy a enamorarte en Quito Yo me voy a enamorar Yo me voy a enamorarte en Quito Yo me voy a enamorar Quito, Quito Quito, Quito Caída limpia Ay mamá Quito, Quito